En estos días, mi mente se siente como un nublado atardecer. Solamente tengo pensamientos oscuros. Se siente como si fue hace mucho en la que disfrutaba de un soledad día en la que tenía la libertad de hacer lo que quiera. Pero ese deseo de ser libre no se pierde. En esta cuarentena, las noches son más largas y oscuras. Es lo mismo. Ahora suena una alarma de ambulancia y todos tienen que permanecer en casa. Las calles se quedan vacías. En un libro leí que en Estados Unidos, la libertad está solo en una estatua en Nueva York. Pero yo soy un hombre de fe y nunca perdo la esperanza. Yo sé que todo esto es temporal y que algún día saliremos al delante. No dejes de soñar y no dejes que nadie, absolutamente nadie, apague la llama que llevas a tu interior. ¿Te gustan las reseñas cinematográficas? Bueno, ahora mismo te leeré el una y quiero que adivines la película y el director. Desde sus inicios, ha mostrado un estilo rebelde y bastante llamativo, ya sea en obras de su mera imaginación o tomando algunos hechos históricos como inspiración. Así nos lo ha demostrado una y otra vez, pero realmente siempre una pregunta ha manguado mi crítica con el genio del que escribo. ¿De dónde vendrá toda esa magia? En su última película nos narra el complicado y complejo momento que vive un famoso actor y su doble de acción. El tener que dejar atrás las viejas glorias y acoplarse para sobrevivir en esta especie de nueva ola que trae el cine más moderno. La respuesta que buscaba a mi pregunta inicial creo que la encuentro aquí. Con cada toma, cada referencia y sobre todo cada línea, encuentro casi inmaculadas todas sus razones y motivos para ser director y el afirmado cineasta que es. La cultura del cine norteamericano puede ser para muchos lo de la más banal y lo más artificial posible, ya sea por sus brillantes marquesinas o el furor que provocan unos premios Oscar, pero este director es un monstruo a vida. Y su última película sin duda nos regala su humanidad y capacidad de asombro. ¿Adivinaste? Al igual que tú, yo también extraño a mis compañeros, pero sé que algún día nos volveremos a ver. No te pierdas, hermano. Y cuídate.